15, Preciado Icon, Jockey Juan Carlos Noriega, Entrador Jorge Mayanskiner, Caballeriza Las Canarias, Fue criado por el Aras La Esperanza. El 11, Solomon Kacher, Jockey Osvaldo Alderite, Entrador Julio Urtiaga, el Estud Conta 2 La Plata, Fue criado por el señor Gabriel Scagnetti. El 3, Glorious Moment, Jockey Jorge Ricardo, Su entrador Juan Manuel Echichuri, Caballeriza Las Monjitas, Su criador Aras El Guzzi. 13, Pior Nelson, Jockey Francisco Leandro Fernández González, Entrador Hugo Ascurra, el Estud Parque Patricios, Fue criado por el Aras Rodeo Chico. Largaron el Gran Premio 25 de Mayo. Grupo 1 para la escala internacional Copa Doctor Enrique Oliveira. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro del 4, en Misterio estira pequeña ventaja sobre el número 13, Pior Nelson, que viene dominando la carrera. Un cuerpo lo viene haciendo por el centro de la pista, el 10, Rey. A la tercera ubicación gana ubicaciones por dentro del 7, el Maestro del Arte. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 2.000 metros como puntero. El 13, Pior Nelson enseña el camino. Dos largos de ventaja sobre el número 10, Rey. A cuerpo y medio viene corriendo por dentro del 7, el Maestro del Arte. A la cuarta ubicación gana colocaciones, el 4, en Misterio. Cerca viene corriendo por el centro de la pista, el 11, Solmet Cachar. Más abierto lo viene haciendo el 12, Get Seattle. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay variante siempre como puntero. El número 13, Pior Nelson enseña el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 10, Rey. A la misma distancia viene corriendo abierto el 7, el Maestro del Arte. A la cuarta ubicación por dentro, el 4, en Misterio. Más abierto ganando terreno en busca de los puestos de Anguera. Y el 12, Get Seattle. En la sexta ubicación viene corriendo el 11, Solmet Cachar. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.200 metros. Van a abandonar ya los puestos sin variantes. Como puntero el 13, Pior Nelson enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Maestro del Arte. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro, el 10, Rey. Cerca ganando ubicaciones abierto, el 12, Get Seattle. En la quinta ubicación viene corriendo el 11, Solmet Cachar. Por dentro lo viene haciendo el 4, en Misterio. Más abierto ganando terreno el 15, preciado Aikon. En mitad de coda enfrentan la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la verantera. Por dentro el 13, Pior Nelson abierto, el número 7, el Maestro del Arte. Más abierto ganando terreno el 12, Get Seattle enfrentan las primeras tribunas y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes, luchan cabeza a cabeza por dentro. El 13, Pior Nelson abierto el 7, el Maestro del Arte se filtra por dentro. El 10, Rey. Más abierto en busca a la vanguardia el 12, Get Seattle. Descuentan los últimos 400 metros por disco. No hay variante siempre el 13, Pior Nelson en la vanguardia. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 12, en larga carga por el centro de la pista. El 3, Glorious Moment por dentro lo viene haciendo. El 15, preciado Aikon. Último 150 metros por disco. El 13 enseña el camino. Descuenta terreno abierto el número 3. Último 50 metros por disco. Cabeza a cabeza en los tramos finales por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista. Se aguanta el 13, Pior Nelson saca media cabeza del 3. Glorious Moment y cruzaron la disco. Estamos con Rafael Pascual, uno de los propietarios. Estoy con también Toto Villamil, así lo conocemos. Criador, rodeo chico. Bueno, arranco con Rafa. Qué caballo. Un final soñado, impresionante. La verdad que para los que queremos esta actividad, es el sueño del pibe. No tengo palabras porque estoy muy emocionado por el esfuerzo que hace Tatino y toda la gente del Estud. Esto es una satisfacción muy grande. Nosotros somos gente que venimos de un barrio humilde y es un gran esfuerzo poder correr. Mati, otro grupo uno para rodeo chico. Me imagino la emoción. Y también en algún lugar debe estar tu viejo muy feliz. Sí, muy feliz. La verdad que fue un mayo increíble. Así que esperemos que sigan los éxitos. Una alegría también poder convertirlo con Tatino, que le pone el alma y el corazón a esto. Y realmente un caballo muy noble y una alegría enorme. Y Rafa, la última te hago porque viene de correr en Chile, fue el mejor representante argentino. Se repuso al viaje y hoy hace esta demostración, algo también de una nobleza notable. Fantástico. Siempre fue un caballo que lo creímos mucho siempre. Y bueno, acá nos cumplió. Vení Tatino, vení así te ve la gente también. Dame una palabra, un concepto de este momento. Tatino, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy feliz, muy agradecido a todos los que creyeron siempre en el caballo este, a los amigos que me ayudaron. Y bueno, es el triunfo de mucha gente, que no se ve en la foto, pero que está, que son los peones, los capataces, todo lo que hace en esta industria que es maravillosa y que merece tener caballos buenos. Bueno, los colores del parque de Patricio, mirá, Carlitos Bavinton acá, nada más y nada menos. La gente de Huracán feliz, ¿no? Absolutamente feliz. La verdad que las dos pasiones más grandes que tengo son Huracán y los caballos. ¿Con qué se compara este triunfo a nivel hípico? Sí, a nivel hípico no tiene mucha compara. La primera vez que ganó un grupo uno y es una satisfacción intransferible. Muy grande, muy grande. Felicidades a disfrutar todos, ¿eh? Gracias. 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 Leandro Fernández González. Bueno, felicidades. Qué carrerón, Muchas gracias. La verdad que tenía mucha confianza en el caballo, el caballo de puro corazón. Y la idea era tratarlo y esconderlo un poco, pero el caballo salió muy pronto y nadie me moveó. Así que me puso adelante y se movió a uno, que era segundo o tercero, pero el caballo me ayudó en todos lados. Y la verdad que me preocupé un poco acá cuando viene el discurso, pero el caballo tiene mucho corazón y puedo salir victorioso. Te han conocido en este país siempre corriendo por ahí de atrás, tenés un estilo muy particular, pero en esta, dormiste los parciales, dormiste la carrera y te viniste. Y cuando tengo caballo es más fácil las cosas. La verdad que felicidad a todo el equipo, a Tachino, a toda la gente de San Millán, que hicieron un trabajo muy grande con este caballo, desde Potrillo. Y un feliz día a todos que están acá en el Ipodro, ¿verdad? Un lindo día. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo? Y a todos los que me apoyan, desde el cuadro más chico a los más grandes, todos los propietarios, a toda la gente del interior también, que me han dado una mano muy grande. La verdad que el triunfo es todo para ellos. Felicidades, Leandro. Muchísimas gracias. Comenzamos con la entrega de premios. En primer término, el señor Marcos Olivera. Nieto del recordado Enrique Olivera, la entrega del premio al propietario recibe el señor Tatino Ibáñez. A continuación, el doctor Gustavo Poce, intendente de la ciudad de San Isidro, hará entrega del premio, en este caso al propietario, recibe el señor Rafael Pascual. A continuación, el doctor Gustavo Poce, intendente de la ciudad de San Isidro, hará entrega del premio, en este caso al propietario, recibe el señor Rafael Pascual. A continuación, Mora Olivera hará entrega del premio al entrenador, al criador, perdón. Mora Olivera le entrega entonces a Matías Villamil. Hacemos el cambio, ahí recibe Matías Villamil, ya le va a ir su premio al señor Hugo Ascurra. El aplauso para el Aras Rodeo Chico, como criador de Pur Nelson. A continuación, el señor Juan Villar Urquiza, hará entrega de la copa al entrenador. Ahora sí recibe el señor Hugo Ascurra. Seguidamente, Enrique Oliveira Hijo, hará entrega de la copa al jockey, recibe Francisco Leandro Fernández González. A continuación, Mario Domínguez, hará entrega del recuerdo fotográfico. Recibe, en este caso, Carlos Bavinton. A continuación, el señor Diego Zabaleta. Vamos con la chaquetilla, querido Daniel. Diego Zabaleta hará entrega de la chaquetilla del Stub Park, que Patricio recibe, Tatino Ibáñez. Y por último, Juan de la Cruz Ramallo hará entrega del botellón de Bodegas Bianchi. Pedimos a Tatino que deje el cuadro por allí para recibir también el botellón. Fuerte el aplauso. La gente pide que lo abra. Se viene el baño del Parque Patricio. Le damos un fuerte aplauso a Pur Nelson, ganador del Gran Premio 25 de Mayo, edición 2019. El caquetilla del Wild La gente pide que lo van a dar al día que tiene el cuadro por allí. Gracias por ver el video.